LinkedIn Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. ¿Cómo conseguir más participación, más engagement dentro de LinkedIn teniendo en cuenta su algoritmo? Mi nombre es Juanjo Mengual, llevo desde el 88 en Marketing y esto es LinkedInTutorial.es. Vamos a ver de qué manera se puede conseguir que te vean más cuando publicas una cosa. Lo cierto es que hoy hay muchos lectores y poco contenido y es una gran oportunidad para generar contenido bueno y que nos vean. Pero no basta con publicar. Hay que tener en cuenta que solamente LinkedIn muestra en los feeds de los muros de tus contactos aquello que realmente vale la pena, aquello que realmente es un imán para el lector. Más o menos funciona como veis en la gráfica que os adjunto. Realmente alguien genera un contenido, si el contenido es bueno y hay muchos, la gente comparte, la gente da like, la gente hace comentarios, entonces automáticamente lo exponen a más gente. Es simplemente la manera que tiene LinkedIn de definir, igual que el resto de redes sociales, de qué manera podemos decir que un contenido es bueno o no. ¿Cómo se puede conseguir más participación en LinkedIn? Bueno, básicamente hay tres cosas que hemos dicho aquí en LinkedInTutorial.es. Si es que consigas likes, consigas comentarios y consigas que la gente comparta tu contenido. A partir de ahí hazlo como buenamente puedas. Pero también hay algunos trucos que os comentamos en este post, en este videoblog de LinkedInTutorial.es. Por ejemplo, conseguir que LinkedIn sea como una especie de plataforma de microblogs al estilo de Twitter. Es importante que en formato largo, un poquito más largo que Twitter, puedas contar cosas. Los artículos posicionan. Los blogs, los posts que pones en el feed normal no posicionan, pero tienen más engagement, más participación. Uno de los tips que también damos, siempre aquí en LinkedInTutoriales, es que subas el contenido directamente. Todo lo que sea imágenes, vídeos, etcétera, etcétera, mejor que sea nativo. LinkedIn, si le subes un link de YouTube, no lo debe gustar y no lo va a enseñar a mucha gente. Si subes el vídeo y pesa menos de 10 minutos, por lo menos en el año en el que estamos, pues seguramente tenga más engagement. Los artículos son mejores para contenido perenne de formato largo y además las palabras, las keywords, posicionan incluso en Google. Otra de las ideas que ha funcionado, y aquí os pongo un ejemplo recientemente usado por mí, es usar ganchos e historias en las publicaciones. O sea, la manera con la que redactas. Nada nuevo bajo el sol que en LinkedIn también funciona. Por ejemplo, haz una pregunta, haz que la gente participe, haz una afirmación comprometida, controvertida. Por ejemplo, no necesitamos empleados, llamas la atención. Por ejemplo, no sé qué, me explico y luego ya lo desarrollas. Usa estadísticas, infografías, etcétera, etcétera. Yo he hecho este ejemplo que veis aquí en pantalla. Es un ejemplo real de mi perfil de LinkedIn. He puesto por primera vez en mi vida, pues prácticamente un post que yo esto no es de LinkedIn, esto parece más de Facebook, pero ha funcionado. Simplemente he hecho mi puesto de trabajo, como veis, con mi perro. He puesto mi perro y he dicho que está ladrando. Por cierto, ¿trabajáis con un perro al lado? Soy consciente de que no es el lugar más adecuado para publicar estas cosas, pero quería hacer un pequeño homenaje a mi perro. Bueno, pues esta noticia con tan solo dos días ha conseguido 10.598 publicaciones, 263 likes, 20 comentarios, porque la gente entra a saco con algo que realmente les es cercano. No hay que abusar. LinkedIn es que te vean y eres lo que posteas, pero realmente, a veces, hacer algo personal que llame un poco la atención, sin entrar en política, religión, etcétera, etcétera, puede implicar un mayor engagement, que es de lo que se trata y lo que tratamos en este post. Ya sabes que para mejorar tu perfil en LinkedIn, nos puedes seguir en linkedintutorial.es, en nuestro grupo de WhatsApp, que puedes encontrar, por supuesto, en esta misma página, aquí abajo. Y además, en todo LinkedIn Tutorial, tanto en nuestra página de YouTube, en nuestra página de YouTube, y también en linkedintutorial.es, podrás encontrar el curso consultoría para mejorar, destacar, que te vean y hacer negocio en la red profesional más grande del planeta. LinkedIn. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por compartir. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.